Hola, soy Katia Manseo de DesarrollaPro. En el competitivo mundo empresarial de hoy, destacar en LinkedIn es más crucial que nunca. Sabemos que mantener una presencia efectiva en LinkedIn puede ser un desafío. Entendemos los obstáculos que enfrentan las empresas con páginas desactualizadas en LinkedIn. La falta de visibilidad puede resultar en oportunidades perdidas y una proyección de marca menos efectiva. Presentamos Empresa ProPlus, la solución integral para transformar tu presencia en LinkedIn. Con Empresa ProPlus, impulsamos la presencia y proyectamos tu marca en esta plataforma clave. Los beneficios, identificación de la imagen de marca, aumento de visibilidad, conversión efectiva, antes y después de una página de empresa. Veamos cómo transformamos una página de empresa. Con una auditoría profunda y estrategias inteligentes, logramos resultados tangibles. Nuestros clientes hablan del impacto positivo. No solo lo decimos nosotros, escucha lo que dicen quienes ya han experimentado el cambio. La optimización de tu perfil de LinkedIn, que es tu carta de portada, podríamos decir, o es más, hay que usar tu currículum, en el fondo es tu página de venta. ¿Ya? Y cómo ir puliéndolo, cómo trabajar la imagen, el banner, ciertos detalles específicos que son de bastante utilidad para justamente cuando los clientes lleguen a tu página, quieran quedarse y quieran leer el contenido que está contenido ahí. Consulta gratuita o análisis personalizado. Para empresas que actúan, ofrecemos una consulta gratuita para iniciar el cambio. Actúa ahora, contáctanos para transformar tu presencia en LinkedIn. En Desarrolla Pro estamos listos para llevar tu presencia en LinkedIn al siguiente nivel. Únete a empresas exitosas que confiaron en Empresa ProPlus. Transformemos juntos tu presencia en LinkedIn. Contáctanos hoy. Gracias por tu tiempo. Soy Katia Aman de Desarrolla Pro, aquí para impulsar tu éxito en LinkedIn. Esperamos colaborar contigo. ¡Hablamos pronto!